¿Qué es el transporte público? Sabemos de la problemática que tiene nuestro municipio en términos de movilidad. En nuestro gobierno tendremos un transporte público, eficiente, sostenible y amigable con el medio ambiente. También vamos a tener un mantenimiento de las calles urbanas, de las calles rurales. Vamos a hacer un mantenimiento correctivo y preventivo y vamos a tener semáforos en los espacios de alto flujo vehicular. Vamos a manejar la creación de ciclorrutas y vamos a guiar a Marinilla para que hagamos un deporte sano y hagamos unos recorridos con mucha tranquilidad por las ciclorrutas y con espacios peatonales. Tendremos accesibilidad para las personas con movilidad reducida, para que tengan un mejor acceso a todos los espacios. Van a haber integraciones de tecnologías como sistemas de información en tiempo real, aplicaciones móviles, planificación de rutas. Movilidad y transporte, haremos algo increíble para nuestros marinillos un ambiente sostenible.